Bienvenidos a la península de Nicoya. Desde el aire parece como cualquier otra zona rural de Centroamérica, pero este lugar en el noroeste de Costa Rica alberga el secreto para la longevidad o vivir muchos años de forma sana y plena. De hecho, cinco cantones de este lugar de la geografía costarricense albergan la mayor zona azul o región del mundo en la cual las personas superan los 90 años y la única en Iberoamérica. Y antes de que usted piense que llegar a esta edad es una cuestión de seguir una receta, el experto en zonas azules, Dan Wagner, nos explica el concepto de este fenómeno social y en específico la razón de tantas personas mayores de 90 y 100 años en plena salud en este rincón de Costa Rica. Y su dieta principal ha sido frijoles, tortilla de maíz y calabaza de diferentes formas. Son muy religiosas, no utilizan carros, la familia es muy importante ahí y casi tienen, todo tiene huertas porque por eso están moviéndose cada 20 minutos. En vez de pensar voy a sentarme en mi silla, mirar la tele, ir a la oficina y hacer ejercicio a las 5, ellos están moviéndose todo el día haciendo un poco de trabajo aquí, un poco de trabajo aquí y eso es más importante porque su metabolismo está funcionando a un nivel más alto durante todo el día. Según estudios demográficos del Dr. Luis Rosero del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, la concentración de habitantes mayores de 90 años con longevidad saludable en la península de Nicoya es única en el mundo y la mortalidad de este grupo es de apenas el 10 por ciento. Es más baja en comparación con otros habitantes de edades similares en el resto de este país centroamericano. Según datos, la población anagenaria, es decir las personas que superan los 90 años en esta región de Costa Rica a mayo del 2017 era de 865 habitantes mientras que el número de individuos que ya pasaron el límite de los 100 años se encuentra actualmente en 41 personas. A eso hay que sumarle que nueve personas alcanzarán el siglo de vida para noviembre del 2017. Aunque estas cifras parecen sorprender, para estos adultos mayores son sólo números porque sus días transcurren en medio de alegres bailes, cabalgatas y por qué no bromas o sortear a la muerte. San Pedro a mí me tendrá siendo fila. Esa fila estará largo todavía o estará cerca. Yo le pido a mi señor que me dé muchas costales, mucha vida, que yo quiera vivir otros años más lo que él me dé. El vicio me era bailar. ¿Vamos a bailar? Pues bailamos, ¿por qué no? Usted es una persona que se ríe todavía, que es feliz. ¿Verdad que sí? Pero estas personas de 90 años no están solas en el mundo. Existen 5 zonas azules, entre las que se encuentran Icari en Grecia, Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Loma Linda en Estados Unidos y la más grande del mundo, la de la península de Nicoya. Precisamente el estudio de las zonas azules, su población, sus hábitos de vida serán las temáticas que se abordarán en el encuentro mundial de zonas azules que se desarrollará los días 16, 17 y 18 de noviembre en la ciudad de Nicoya, en Costa Rica.